Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión sobre la convocatoria de circulación de obras literarias 2024 de Europa Creativa Cultura. Estamos aquí mi compañera Carolina e Isabel, que soy yo, técnicas de la oficina Europa Creativa Cultura. Y también nos acompañan hoy Elena Octavia Álvarez de Gato Sueco Editorial y Astor García, que les voy a pedir que se enciendan las cámaras para que así los asistentes puedan verlos en este primer momento. Como sabéis, desde 2021 a estas ayudas ya pueden presentarse propuestas no solo a título individual, una editorial únicamente, sino también como consorcio. Es decir, por parte de varias organizaciones, un coordinador y varios socios. Y por esa misma razón, en esta sesión hemos querido invitar a Gato Sueco, que ha sido un proyecto seleccionado en convocatorias anteriores, y que ellas han sido las que están implementando y coordinando el proyecto, pero también hemos querido contar con un caso práctico, que es el de la maleta Ediciones, de la que forma parte Astor, que en su caso están participando como socios, socios de otro proyecto europeo. Entonces, ya hemos pensado que ambas experiencias os pueden resultar interesantes para así conocer el rol que implica participar en estos proyectos, ya sea como coordinador o como socio. Comentaros muy brevemente el funcionamiento de la sesión, que sepáis que vamos a contar con dos turnos de preguntas. Un primer turno de preguntas tras la explicación por parte de Carolina y de mí misma sobre los requisitos y bases de la convocatoria. Y luego, tras las presentaciones de Elena y de Astor, habrá un segundo turno de preguntas para que hagáis las consultas que consideréis. Podéis preguntarnos tanto por escrito a través del apartado de preguntas y respuestas como a mano alzada. ¿De acuerdo? Y ya simplemente recordaros también que al final de la jornada os aparecerá una encuesta sobre la actividad, que os agradeceríamos que la cumplimentéis, porque es información muy útil para nosotras para continuar con nuestro plan de actividades, e incorporar vuestros comentarios. Así que, sin más, vamos a dar paso a... Vamos a comenzar con la presentación. Europa Creativa, del programa, el único programa de la Comisión Europea para los Sectores Culturales y Creativos, existiendo a subprogramas, media, de ayudas para el cine y el audiovisual, y el subprograma cultural, que a nosotros pertenecemos, que es el subprograma para el resto de disciplinas y sectores culturales, todas a excepción del cine y el audiovisual. Y entre esos sectores, lógicamente, se encuentra la literatura, el sector editorial, y dentro de nuestras líneas de financiación habituales, que podéis ver aquí, que tenemos siete líneas regulares de financiación, contamos con una línea específica para el sector editorial y del libro, que es la que, desde 2021, se denomina Circulación de Obras Literarias Europeas. Entonces, ¿en qué consiste esta convocatoria? ¿Cuáles son sus objetivos? Y, en primer lugar, lo que pretende esta ayuda es reforzar la circulación transnacional y la diversidad de las obras literarias europeas, obras literarias de ficción. Por otra parte, fomentar la traducción y promoción de obras de ficción escritas en lengua minoritarias para incrementar su circulación en mayores mercados, tanto dentro como fuera de Europa. Un tercer objetivo, prioridad, es la de desarrollar la promoción de la lectura, especialmente entre el público joven. Por otra parte, promocionar y preservar la profesión del traductor, de la traductora literaria, literario, incluyendo el principio de remuneración y condiciones de trabajo justas. Y este es un tema importante que lo veremos un poquito más a continuación. Y, en este sentido, para responder a esta prioridad, para que los proyectos aborden este objetivo, es importante que las editoriales en sus propuestas aseguren que, por ejemplo, el nombre del traductor de la traductora va a aparecer de forma visible en el libro publicado, preferiblemente en la portada, y que también se mencione la lengua de origen en esta publicación. Por cuarta prioridad, tenemos la de fortalecer la competitividad del sector editorial y del libro, fomentando la cooperación dentro de toda la cadena de valor del sector, los diferentes agentes, pero especialmente, y esto es una mención que se hace en la convocatoria de este año, con librerías y bibliotecas. Y, por último, la quinta prioridad sería la de apoyar a Ucrania en el ámbito de los libros. En concreto, proyectos que tengan como objetivo ofrecer libros de obras literarias europeas, ucranianas, pero siempre en lengua ucraniana, para que la población refugiada y desplazada de este país tenga acceso a ese contenido. En este sentido, lo veremos un poquito más adelante, pero, como sabéis, estas ayudas financian tanto gastos de traducción como de publicación, promoción y distribución. ¿De acuerdo? Pero si dentro de vuestro proyecto os animáis a incluir también actividades relacionadas con esta prioridad, con la de apoyar a Ucrania y llevar a cabo la publicación de obras en lengua ucraniana, las actividades elegibles serían solo de impresión, distribución y promoción. No entraría la traducción. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis en cuenta que aunque queráis incluir esta prioridad en vuestro proyecto es fundamental que cumpláis con las cuatro prioridades anteriormente mencionadas y con el requisito de traducir al menos cinco títulos que ahora veremos también a continuación. Al margen de las prioridades de la convocatoria que hemos mencionado, hay que abordar en la propuesta las prioridades transversales y esto ¿qué quiere decir? Luego mi compañera Carolina os explicará con más detalle. es decir que vuestro proyecto al margen del paquete de obras que proponga el hilo conductor por el que se rija etcétera tiene que intentar ser lo más inclusivo posible, tener presente la igualdad de género en todo el diseño del proyecto y también ser lo más sostenible posible reduciendo el impacto medioambiental a lo largo de toda vuestra propuesta. Tienen que ser ejes transversales en el diseño de vuestro proyecto. Criterios de elegibilidad ¿quién puede presentarse a estas ayudas? Bien, la solicitud como he mencionado al principio en 2021 puede presentarse por una editorial u otro agente del sector del libro a título individual es decir solo una entidad pero también se puede ahora presentar esta propuesta con otras organizaciones con la figura de un consorcio varias entidades que están lideradas por un coordinador entonces tenéis estas dos opciones y ¿cuáles son las características de estas organizaciones que se presenten a las ayudas? Bien, ¿quién puede participar? Pues han de ser organizaciones con personalidad jurídica activas en el sector editorial y del libro pueden ser tanto editoriales distribuidoras agencias literarias librerías bibliotecas etcétera es importante que el coordinador en el caso de presentarse como consorcio pero también a título individual que la entidad tenga una existencia legal de al menos dos años en la fecha de cierre de la convocatoria y que estas organizaciones y esto es básico como sabéis en todas nuestras ayudas de Europa Creativa Cultura que las organizaciones estén establecidas en alguno de los países participantes del programa que veremos a continuación que en total son 40 los autónomos y autónomas pueden participar en esta convocatoria se les considera sole trader entonces aquellas personas que lleven una trayectoria considerable trabajando como autónomas y como editoras podrían presentarse a estas ayudas esto es una novedad también respecto a la del programa anterior hablamos de países participantes como os he dicho son 40 países en total los que participan en el programa y quienes son los 27 estados miembros de la Unión Europea y además también participan Noruega Islandia Jensstein Albania Bosnia-Herzegovina Macedonia del Norte Montenegro República de Serbia y territorio de Kosovo Armenia Georgia Túnez y Ucrania todos estos países participan en el programa por tanto son las organizaciones que soliciten estas ayudas tienen que estar establecidas en estos países y también lo vamos a ver a continuación los autores y autoras a ser traducidos con esta convocatoria ¿Qué tipo de actividades son elegibles financiables? Pues como os he dicho anteriormente esta ayuda financia tanto la traducción como la publicación la promoción y la distribución de las obras literarias que se decidan traducir y también otro tipo de actividades que aborden los temas y prioridades de la convocatoria lo que hemos mencionado anteriormente por ejemplo si decidís incluir en alguno de vuestros paquetes de trabajo actividades relacionadas con la promoción de la lectura entre ese público juvenil vinculadas a las obras que hayáis seleccionado pues eso por supuesto sería también una actividad elegible ¿Cuáles son las características económicas de esta ayuda? Bien el presupuesto total de esta convocatoria de 5 millones de euros que sepáis que se pretende financiar alrededor de unos 40 proyectos el porcentaje de cofinanciación de esta ayuda es del 60% el máximo es decir que la editorial o el consorcio tendría que aportar el 40% restante del coste total del proyecto y la duración máxima que no es obligatoria de estos proyectos es de 36 meses existen tres categorías de proyectos y esto es importante también que los tengáis en cuenta para que valoréis a cuál de ellas os interesaría aplicar en primer lugar tenemos la pequeña escala que exige la traducción de al menos 5 obras de ficción de autoras y autores europeos la máxima ayuda que podéis solicitar es de 100.000 euros y la solicitud puede ser realizada tanto por una una entidad a título individual o como consorcio en segundo lugar tendríamos la categoría de media escala que el paquete de obras tiene que incluir al menos 11 títulos la máxima ayuda que se puede solicitar es de 200.000 euros y al igual que la primera categoría la solicitud puede ser tanto a título individual como consorcio y por último tenemos la tercera categoría que esta es una novedad también respecto al año anterior que es la de gran escala y que en este caso el paquete ha de incluir al menos 21 obras la ayuda máxima que podéis solicitar es de 300.000 euros y en esta categoría de gran escala la solicitud ha de ser sí obligatoriamente como consorcio y se exige la participación de un mínimo de dos organizaciones esto es importante que lo tengáis en cuenta ¿qué tipo de proyectos? ¿cuál es el contenido de estos proyectos de estas propuestas que podéis presentar a la convocatoria de circulación? bien como ya he repetido en varias ocasiones debe de consistir en un paquete mínimo de cinco obras literarias europeas que respondan a las siguientes características por una parte que contribuya este paquete a la diversidad de la literatura en el país o países a los que se dirige la propuesta incluyendo obras de países infrarrepresentados y especialmente obras escritas en lenguas minoritarias como hemos dicho que era una de las de las prioridades la estrategia de distribución de vuestra propuesta ha de asegurar un amplio y fácil acceso a las obras por parte del público en general esto es algo que tendré que reflejar en vuestra estrategia de distribución pero también de comunicación la estrategia de promoción ha de contribuir a la promoción de la lectura vinculado también a esa prioridad que hemos mencionado el proyecto pues ha de fomentar también esa colaboración entre los diferentes actores y agentes del sector del libro y ahí pues como bien sabéis mejor que nosotras pues tanto autores y autoras como traductores editoras distribuidoras libreros bibliotecarias festivales y eventos literarios toda esta toda la cadena del sector también por otra parte la propuesta como hemos dicho y ya se ha mencionado en prioridades pues contribuir a esa visibilidad y es fundamental de los traductores y las traductoras y el respecto a una el respecto a una remuneración justa y por último abarcar estas prioridades transversales que hemos mencionado como son la inclusión la igualdad de género y el impacto medioambiental este documento que os presentamos aquí que lo habréis visto en la base de la convocatoria es un documento muy importante que os puede ayudar mucho a elaborar vuestra propuesta por eso hemos querido remarcarlo es un informe denominado translators on the cover contáis con la traducción al castellano traductores en cubierta es un informe que se realizó en el marco de coordinación entre expertos de los diferentes estados miembros de la unión europea y ahí vais a encontrar claves muy importantes para elaborar vuestra propuesta a presentar además de este documento que os animamos a verlo con detenimiento hay otros documentos de interés que os pueden servir de ayuda para asegurar que estáis abordando esa prioridad sobre la remuneración y condiciones justas de trabajo en el ámbito de la traducción literaria entonces aquí tenéis también dos documentos que os pueden venir bien que han sido publicados por el Consejo Europeo de Asociaciones de Traductoras y Traductoras Literario-Literarias y que podéis también acceder a ellos mi compañera Carolina está compartiendo esta información en el chat pero aún así os recordamos que tendréis acceso a esta presentación y que encontraréis todos los enlaces lenguas elegibles este es un apartado que teníamos ganas de comentaros porque ha sido uno de los cambios de esta última convocatoria si recordáis aquellas editoriales que os habéis presentado en ocasiones anteriores había un epígrafe que eran lenguas elegibles y ahí se explicaba cuáles eran las lenguas que podían formar parte de la propuesta bien pues en esta ocasión este año ese apartado ha desaparecido ya no existe un apartado como tal en la convocatoria y la única referencia que aparece en torno a las lenguas elegibles es la siguiente que os indico aquí que la encontráis en la página 8 y 13 de la base de la convocatoria que las lenguas elegibles son aquellas de los autores de autores nacionales o residentes en países del programa Europa Creativa o bien las lenguas de aquellos autores que forman parte del patrimonio literario de estos países es decir si recordáis anteriormente las lenguas elegibles eran aquellas lenguas oficiales o cooficiales o que aparecían de alguna manera recogidas en la constitución de los países participantes del programa bien esto ya no es así esto que quiere decir que siempre y cuando el autor sea elegible es decir que sea nacional o residente de un país de Europa Creativa Cultura esa lengua puede ser elegible no obstante tenéis que tener en cuenta el criterio de relevancia que es uno de los criterios de evaluación de vuestra propuesta porque en ese criterio de relevancia se menciona específicamente que vuestra propuesta lógicamente tiene que ser relevante conforme a los objetivos y prioridades de la convocatoria y hay que recordar que una de las prioridades de la convocatoria es incrementar la diversidad de la literatura europea esto que quiere decir que podéis tener a identificar a un autor o una autora que sea elegible conforme a este requisito de ser nacional o residente en un país del programa pero puede que la obra no sea relevante en el ámbito de la literatura europea por ejemplo supongamos que habéis identificado a un autor japonés residente en Italia que escribe en japonés ¿vale? no habría ningún problema en términos de elegibilidad en este sentido pero es la obra de ese autor japonés relevante para el patrimonio literario de Italia o para fomentar esa diversidad de la literatura europea pues esta pregunta es la que os tenéis que hacer a la hora de seleccionar los autores ya que en estos momentos en esta actual convocatoria el término de lengua elegible pues se ha expandido ¿de acuerdo? no obstante cuando accedáis a la base de datos donde vais a tener que incluir los títulos de los libros que hayáis elegido que Karunian lo explicará más adelante esta base de datos que se llama Creative Europe Database for Books ahí aparecerá un listado de todas las lenguas ¿de acuerdo? entonces de ahí podréis seleccionar la lengua vais a ver que no hay ninguna corta pisa en ese sentido pero insistimos o sea tenéis que valorar si efectivamente la obra de estos autores y autoras es para el panorama literario europeo en latín y griego antiguo son idiomas elegibles los podéis seleccionar en esa lista aunque no aparece griego antiguo podéis seleccionar griego y luego ya pues en la propuesta explicáis y por último tened en cuenta que todos los proyectos independientemente de la lengua de los autores seleccionados tienen que tener una dimensión internacional y en nuestro caso en el estado español donde hay varias lenguas cooficiales recordaros que es posible la traducción de un idioma oficial a otro del mismo país pero siempre tiene que haber una estrategia de distribución internacional para fuera de dicho país ¿de acuerdo? esto es importante si queréis hacer una propuesta en la que la traducción sea del catalán al euskera si ahí no hay una estrategia de distribución internacional vuestra propuesta pues contaría con una puntuación menor ¿de acuerdo? obras elegibles pueden ser obras tanto en papel como en formato digital ebooks y audiolibros obras de ficción insistimos independientemente de su género novela relato corto teatro obras radiofónicas poesía cómic literatura joven etcétera las obras de no ficción no son elegibles recordadlo por favor es decir no entran autobiografías ni biografías ni ensayos sin elementos de ficción ni guías de turismo tampoco entran obras relacionadas con otras ciencias las obras deben de haber sido publicadas con anterioridad deben de estar escritas como hemos dicho por autores o autoras nacionales o residentes y reconocidas como parte del patrimonio literario de un país elegible aquí vamos a poner un ejemplo es decir un autor ucraniano que vivió y trabajó durante la unión soviética pues por ejemplo sería elegible las obras no deben de haber sido ya traducidas a la lengua de destino ha de ser su primera vez a menos que una nueva traducción se considere totalmente necesaria y esto se ha explicado en la propuesta vamos acercándonos al final de mi presentación criterio de selección y exclusión bueno pues vuestra propuesta al margen de los criterios de evaluación que os va a explicar detalladamente Carolina existe un criterio que es el de la capacidad operativa es decir que tenéis que demostrar a través de vuestro de vuestra solicitud que contáis con el know-how con las cualificaciones y los recursos para poder llevar a cabo este proyecto e implementarlo adecuadamente este es un criterio que será evaluado en el apartado de project management de los criterios de evaluación y por último si vuestra propuesta es seleccionada que sepáis que también habrá un análisis de capacidad financiera para comprobar que efectivamente vosotros como editorial o vuestro consorcio tenéis los recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto casos de excursión los habituales que no estéis en bancarrota que no hayáis incumplido obligaciones tributarias etcétera brevemente los criterios de evaluación son cuatro estos son los criterios son súper importantes es como el evaluador o la evaluadora va a analizar vuestra propuesta va a partir de ellos es de relevancia que tiene una puntuación máxima de 30 puntos es de calidad de contenido y de las actividades con una puntuación de 30 también en tercer lugar la gestión del proyecto con una puntuación máxima de 20 y el cuarto sería el de difusión de la propuesta que la puntuación son 20 puntos para que vuestra propuesta pueda ser evaluada tiene que contar con una puntuación mínima de 70 y todos estos criterios vais a tener que explicarlos y responderlos en la parte B de la solicitud que Carolina os explicará finalizo con un breve resumen sobre el cronograma de estas ayudas y también deciros que si vuestro proyecto es seleccionado el sistema de pagos consiste en que os abonan el 80% de la ayuda solicitada al comienzo del proyecto generalmente 30 días después de la firma del acuerdo y el 20% restante os lo abonarían al finalizar el proyecto tras la presentación de un final report y el calendario que tenemos que tener en cuenta es que esta ayuda que se publicó el pasado 16 de enero tiene su fecha límite para presentación de solicitudes el 16 de abril a las 5 de la tarde aprovechamos para recordaros no dejéis para última hora el envío de la propuesta porque la plataforma puede dar problemas necesitáis aportar alguna documentación extra etcétera en el mes de mayo entre mayo y julio está prevista la evaluación la comunicación de resultados de proyectos seleccionados se haría en el mes de octubre y por último en el mes de enero del próximo año 2025 se llevaría a cabo la firma del acuerdo de subvención y sin más doy paso a mi compañera Carolina bien bueno pues yo como decía Isabel me voy a centrar en el proceso de solicitud para ver los formularios y también el presupuesto he querido mostraros las tres partes de la solicitud y también me centraré en los documentos anexos más importantes intentaré ser concisa porque hay muchísima información pero también mi intención era hacer una presentación lo más completa posible de modo que después una vez finalizado esta sesión y que la podéis consultar tranquilamente en la oficina podáis ver con más detenimiento ciertas cuestiones y sobre todo incluyendo impresiones de pantalla que muestran todos los pasos que hay que seguir dentro del portal en cuanto al proceso de solicitud hay que hacerse a través del portal Funding and Tenders es el portal de la Comisión Europea desde donde se gestionan las solicitudes y también los proyectos que están en implementación para ello es un requisito indispensable que la organización tenga una cuenta y un login es un proceso muy rápido después solicitar el número PIC de la organización ahí os hemos dejado un tutorial para que veáis cómo se solicita y además en otras sesiones hemos hecho también lo mismo lo importante es que accedáis desde esta página a la convocatoria de interés y ahí es donde tenéis toda la información de referencia tanto las bases de la convocatoria el call document que está aquí en el apartado veis la barra izquierda conditions and documents y veis también por ejemplo que hay una sección para la búsqueda de socios y para lanzar el proceso de solicitud le dais aquí a start submission os aparece esta pantalla seleccionáis esto de create alarm sums y le dais a iniciar una vez que empecéis el proceso de selección te dice vale pues estáis en la fase de lo primero que te piden poner tu pic a mí por ejemplo me da esta opción si lo queremos hacer con la cuenta del ministerio y esto es importante en la franja de la izquierda donde pone descargar anexos es ahí donde os descargáis tanto la parte B con la descripción detallada del proyecto como el resto de los anexos bien lo siguiente que nos va a pedir es que añadamos si es el caso los socios con los que vamos a contar que sabéis que en esta convocatoria no es obligatorio pero si los tenemos habría que hacerlo ahí y hay que distinguir lo que es un partner un socio de lo que serían otras entidades como asociados o entidades afiliadas que después explicaremos exactamente que consisten esas categorías ¿no? bien como os decía son tres partes la parte A se rellena online y corresponde al primer cuadro que vemos ahí de Edit Forms que veréis que no viene referenciado exactamente como parte A la parte B es la que se descarga es un Word lo cumplimentas y lo anexas después como PDF la parte C la rellenáis online y una parte también de esa sección C es lo que comentaba Isabel de la nueva base de datos de Europa Creativa para los libros que hay que descargarlo online o sea rellenar online perdonar y cuando ya tengáis todo el dosier se descarga en PDF y después se adjunta bien la parte A contiene bueno una serie de datos generales y también estadísticos sobre el proyecto en cuanto a los participantes las sumas del presupuesto de la ayuda solicitada por socios y algunas otras cuestiones aquí vemos importante nos van a nos van a preguntar bueno que pongamos una serie de palabras clave que son fijas que hay que seleccionar dentro de un listado priorizarlas según el orden de importancia y recomendar un máximo de tres bien esto es fundamental porque es lo que se van a utilizar para la evaluación de las propuestas y luego tiene que tener coherencia con la parte C donde también nos preguntan algunas cuestiones similares en cambio más abajo donde aparecen las free keywords estas son palabras que nosotros tenemos que aportar no vienen predefinidas y hay que buscar que sean complementarias con las que hemos indicado anteriormente vale la parte C es una sección permanente que se va actualizando a lo largo del proyecto porque como os dije esta plataforma también se usa para la implementación desde la comisión la usan en el proceso de selección para ir viendo pues cuántas propuestas se van a enviar bajo qué objetivos y prioridades y también para ir repartiendo las solicitudes a los expertos de hecho al inicio cuando le das esta transmisión te van a preguntar si estás de acuerdo en que desde ya la información pueda compartir internamente con sus evaluadores la información que tú vas enviando porque eso les es muy útil para hacerse una idea del número de solicitudes que se van a presentar en qué idiomas etcétera y también aportar para la comisión información importante para seleccionar buenas prácticas recopilar estadísticas y medir el impacto con los CAPEIS hay una serie de campos obligatorios y otros que no esto es importante ¿cuáles hay que rellenar obligatoriamente? el lugar pues hay que poner los países del consorcio y de otras localizaciones donde se vayan a realizar actividades del proyecto en el tipo de proyectos esto esto es importante aclararlo porque las prioridades que aparecen para elegir en realidad no se corresponden con la de esta convocatoria sino con la de proyectos de cooperación europea pero no os preocupéis lo importante es que hay que seleccionar entre una o dos y buscar las que bueno más afines a vuestro proyecto pues como por ejemplo desarrollo de audiencias o sostenibilidad bueno la que esté más cercana a vuestra propuesta hay que elegir también cuáles son los sectores que cubre vuestra propuesta que en este caso normalmente es directamente el del libro editorial a qué grupos socialmente marginados os vais a dirigir esto se utiliza para fines estadísticos y el tipo de organizaciones micro, pequeña o mediana y la escala porque como vimos aquí hay tres opciones posibles los campos no obligatorios bueno pues si tu proyecto está alineado con alguna de las prioridades políticas de la comisión esto se usa solo para fines estadísticos y los indicadores de resultado impacto que son los que se van a usar posteriormente en la fase de reporting bueno aquí veis los contenidos que os he enseñado antes y ya para rellenar esta base de datos porque no sé si los que antes os hayáis presentado en convocatorias anteriores veríais que el listado de los libros antes era un documento que tenía una plantilla que directamente te descargabas y luego se anexaba ahora esto ha cambiado porque hay una gran iniciativa de la comisión que antes se hizo para las películas europeas ahora se amplía a la literatura europea y la idea es que desde ahí se cree un dosier un catálogo que va rellenando online y después lo anexas entonces lo primero que hay que hacer es editar el dosier luego darle aquí a submit y una vez que ya lo tienes todo dar a descargar para después poder anexarlo vale así es como os aparecería la primera página de esa base de datos que además solo se puede acceder una vez que has iniciado el proceso de solicitud dentro del portal no tienes un acceso desde fuera a esta página web un acceso directo que te permita ya empezar a rellenarlo veis que he marcado aquí que hay una guía disponible que explica todos los pasos en la solicitud o sea para elaborar ese dosier ya vienen prefijados los datos de la entidad y la identificación del número de referencia al proyecto y en esa flechita le vais dando para incluir el número para incluir las obras una cosa importante antes de poner el título original hay que dar al botón de search for a book porque la idea es que no haya una misma entrada para un mismo libro muchos libros se traducen en diferentes idiomas y lo fundamental es que primero busques y te asegures de que la obra que tú vas a traducir indicando el título original y en la lengua original pues está en griego lo tienes que escribir en griego asegurarte que ese título no sea traducido nunca y si fuera el caso entonces te da la opción de crear un nuevo libro una nueva entrada entonces aquí pones el autor en qué lengua original el ISBN aunque ese no es un dato obligatorio porque puede que no exista o no tengas ese dato disponible en el momento elegir los idiomas tanto el idioma de origen como el idioma de destino explicar si alguna vez se ha traducido ya a ese idioma de destino que en principio sabéis que no es recomendable al no ser que tú justifiques que vas a hacer una nueva edición porque han pasado muchos años y vas a hacer una aportación de valor y después vas indicando el nombre de uno por uno de todos los traductores como digo ahí ya te sale la lista y las juntas bien en cuanto al anexo la parte es la más importante porque es la descripción detallada del proyecto de descripción técnica se puede rellenar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea aunque se recomienda hacerlo en inglés con un máximo de 70 páginas esto es fundamental porque si os pasáis de páginas se va a cortar el documento y el evaluador no va a poder tener acceso a esas páginas adicionales entonces se borra la primera página que pone important notice que es una serie de instrucciones y el resto se deja no hay que alterar nada más no vale coger partes del documento y luego transformarlo en otro Word hay que respetar la estructura original la fuente mínima es en Arial 9 y importantísimo ser concisos bueno vosotros que venís del ámbito literario esto lo entenderéis bien fundamental lógicamente que ya coherencia en todos los apartados entre el presupuesto las actividades que ponéis en los paquetes de trabajo etcétera no uséis hipervínculos para información esencial todo lo que se os pide lo tenéis que justificar claramente en el texto vale solo se pueden poner hipervínculos pues por ejemplo si hay un artista que viene de un país que no es participante en el programa pero vive en un país por ejemplo de la unión pues para justificar eso con artículos de prensa etcétera pues podéis poner ese link pero al menos explicar claramente lo que tenéis que poner en valor que se cumplen requisitos de elegibilidad etcétera se sube como pdf y esta es la estructura que tiene que está en función de los criterios de evaluación que habíamos visto básicamente antes veis que son cinco puntos lo que hemos marcado en rojo no nos corresponde es decir en este caso no es aplicable y vamos a verlo paso por paso el primer consejo de todos aunque os parezca una auténtica evidencia es que hay que responder realmente en cada apartado a todo lo que te preguntan porque muchas veces se está respondiendo a otra cosa o no se está respondiendo en el apartado que corresponde o solo se responde a medias esto es fundamental y ojo a las anotaciones en verde porque a veces no hay que responder a todo a todos los epígrafes por ejemplo aquí te dice no aplicable para LAMSAM grants bueno pues luego os explicaremos que son estas LAMSAMs pero esta convocatoria está dentro de estas características de ayudas a tanto alzado por lo cual cada vez que veáis esto no es aplicable en cambio si os hablan de prefix LAMSAMs esas son son diferentes no es el caso de las ayudas de traducción literaria bien lo primero es que nos van a que nos van a preguntar es el nombre el acrónimo el contacto del coordinador y el resumen del proyecto que eso tiene que está necesariamente en inglés pero que se pone en la parte A en cuanto a la a la a la relevancia vamos a ver el apartado 1 hay que explicar el punto de partida el estado de la cuestión porque esta editorial o con este consorcio habéis decidido embarcaros en este nuevo proyecto fundamental explicar cómo estáis respondiendo a los objetivos y a las prioridades de la convocatoria y además hay que hacerlo con datos concretos y específicos pues hasta qué punto vais a contribuir a incrementar la diversidad de nuestra literatura europea cómo vais a contribuir a aumentar la circulación de obras de lenguas minoritarias a mayores mercados de tu fuera de Europa que es una prioridad cómo llegar a nuevas audiencias fomentar el networking y la competitividad del sector y el tema que veíamos antes de la promoción y la remuneración justa de las traducciones y si es el caso de la difusión de obras en ucraniano el análisis de necesidades es para explicar cómo habéis hecho previamente un análisis tanto de las necesidades como de las oportunidades que habéis identificado hay que acotarlo además en los países en los que os vais a mover en función de las lenguas en las que vais a traducir y los mercados a los que pretendéis llegar y ojo que aquí piden también trabajar o incluir indicadores que muchas veces a la gente se le olvida ponerlos con objetivos claros medibles realistas y alcanzables y en esos indicadores hay que explicar también cuál es la unidad de medida el punto de partida y el punto al que quieres llegar depende mucho del indicador pero por ejemplo si tú propones traducir a un autor que nunca se ha traducido en España pues el punto de partida sería el cero y el objetivo pues sería traducir yo que sé x obras de este autor o sacar una tirada de x ejemplares de ese autor cuanto a la complementariedad con otras acciones es muy recomendable ver qué se ha hecho o qué se ha traducido anteriormente para bueno explicar cómo estás aprovechando acciones anteriores o cómo puedes generar sinergias con iniciativas anteriores pues a lo mejor por los temas qué tratas etcétera y luego la dimensión europea y que como veíamos antes mostrar esa dimensión transnacional que tiene vuestro proyecto el impacto y el interés que puede tener para otros países y ese potencial de cooperación transnacional además explicar qué países se van a beneficiar directa e indirectamente del proyecto pues en función de dónde vayan a tener las actividades y hasta dónde vaya a llegar esa difusión vale el tema de las prioridades transversales no me puedo detener aquí mucho porque las hemos contado con muchísimo detalle en otras sesiones pero sí os voy a dejar unas cuantos ideas consejos y documentación de referencia la primera tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y la segunda con el equilibrio y la igualdad de género la inclusión la diversidad y la representación todo esto hay que abordarlo tanto de manera interna dentro de la organización como de manera más externa en función de los contenidos que abordes las actividades del público con el que vas a trabajar en cuanto a género aquí os dejo rápidamente un enlace a una serie de materiales unos toolkits con herramientas del Instituto Europeo para la Igualdad de Género que son interesantes tanto se pueden usar tanto unos para la fase de diseño y otros para la implementación y evaluación como el toolkit para la evaluación del impacto y en cuanto a la sostenibilidad medioambiental que esto además podéis hacer referencia brevemente en vuestra propuesta tened en cuenta que hace poco la comisión encargó un estudio se llamaba así Greening de Creative Europe Program que se tradujo en una serie de documentos uno es el de buenas prácticas de sostenibilidad y aquí por ejemplo os he marcado pues una herramienta gratuita desarrollada por la entidad Joyless Bicycle que se puede utilizar para calcular la huella de carbono de tu proyecto y de tu organización y otro documento también muy interesante para vosotros como referencia el Final Report tiene recomendaciones para el sector editorial pues por ejemplo promover el uso de papel reciclado o si no pudiera ser al menos papeles con certificado FSC de bosques de gestión sostenible el usar tintas sostenibles también por ejemplo evitar el uso de los plásticos en las cubiertas y en los enfajados tener también una buena gestión tanto del stock y de las tiradas pensar en el impacto que va a tener la distribución a nivel de transporte etc. de estos libros y también en cuanto a la presencia en ferias ahí tenéis un montón de sugerencias ideas que yo creo que os pueden ser muy útiles porque lo fundamental es justificar cómo abordáis esas cuestiones con acciones y herramientas concretas no vale solo hacer largas declaraciones de buenas intenciones realmente hay que demostrar que sabes cómo hacerlo hay que ser objetivo y realista el punto dos con la calidad del contenido y de las actividades hay que explicar cuál es tu metodología de trabajo y por qué es la más adecuada para los objetivos de tu proyecto y cuál va a ser tu estrategia editorial de acuerdo con las obras y traductores que has elegido el punto dos dos como es sobre el partenariado y el consorcio pues como decía no es obligatorio depende de cada proyecto qué más los target groups y las audiencias esto es fundamental hay que definir muy bien los diferentes tipos de públicos a los que os vais a dirigir y segmentarlos cuanto más segmentados estén mejor ¿por qué? porque muchas veces vemos que se habla de públicos en bueno de grandes públicos de grandes en grandes segmentos que realmente son muy diferentes entre sí y tienen características y necesidades diferentes y además en función de esas edades esas necesidades etcétera vuestro plan de comunicación va a tener que ser muy ad hoc porque para cada grupo pues tendré que usar igual unos canales específicos unos recursos específicos pesad por ejemplo en redes sociales no vais a usar probablemente las mismas redes sociales para un público adulto que para unos jóvenes que tienen otras redes más preferentes entonces si partís de esa buena segmentación aquí después en el plan y la estrategia de comunicación lo vais a tener después mucho mejor estructurado y más fácil de desarrollar explicar eso cómo se van a beneficiar de forma concreta y cómo va a cambiar para ellos una vez que esto ya ocurre el diseño del proyecto pues bueno hay que describirlo el proyecto con sus actividades principales los resultados esperados justificar que esa estrategia de distribución tiene el potencial o sea que realmente está bien planteada para asegurar un fácil acceso a las obras traducidas explicar el rol de cada organización y cómo se reparten las las tareas no sólo con posibles socios sino con otros colaboradores subcontratistas etcétera y no se trata de repetir la información que vais a poner después en los paquetes de trabajo sino dar esa imagen de conjunto que pretenda comprender la lógica de las actividades y la coherencia en ese diseño este punto lo voy a explicar brevemente el de apoyo financiero a terceros realmente en esta convocatoria se da poco está pensado cuando dentro de un proyecto pretendes a través de ciertas actividades dar subvenciones o cualquier tipo de premios o bolsas pues por ejemplo si vais a participar en una feria del libro y con el fin de también atraer públicos y dinamizar un poco esas sesiones decidís crear un certamen de yo que sé poesía joven y en ese certamen vais a dar un premio metálico bueno pues eso lo tendríais que explicar aquí que además hay una cuantía máxima hasta 60.000 euros que podéis dar por beneficiario digamos pero como digo esto apenas se utiliza en esta call pero se puede luego tenemos el apartado de la gestión del proyecto que bueno primero te pregunta sobre el consorcio que puede que no sea el caso pero si recomiendo al menos explicar la metodología para la planificación y el control luego esto es importante el equipo este apartado 3.2 veis que hay que rellenar estas tablas y aunque parezca mentira muchas veces no se rellena exactamente no se dice todo lo que se pide por ejemplo el nombre y función a veces solo se pone el nombre o se pone la función que esa persona hace en su organización pero no en concreto la que va a hacer en este proyecto que a veces puede diferir y luego en la última columna hay que explicar muy bien qué rol va a hacer en concreto para este proyecto no el que suele hacer en su organización con tareas específicas pues por ejemplo si una de las personas es la coordinadora de la comunicación digital pues eso se tiene que traducir en una serie de tareas concretas y después explicar en unas breves líneas pues cuál es su experiencia profesional y su perfil ¿no? ¿qué más? en cuanto a recursos externos aquí hay que bueno hay que poner esas contrataciones externas y colaboraciones que vayáis a tener pero prefiero explicaroslo después en relación al presupuesto hay que explicar bueno cómo va a ser la gestión financiera del proyecto y cómo lo estáis planteando desde una manera rentable porque tener en cuenta que todos los costes que planteéis han de ser pertinentes razonables que estén justificados en relación a las actividades que planteáis hacer entonces por ejemplo que los sueldos sean los sueldos habituales que cobran las organizaciones o los expertos y bueno como decía no se trata de comparar y justificar todo lo que vas a hacer en cada paquete de trabajo sino explicar a grandes rasgos porque vas a hacer un uso eficiente de esos recursos y al final de este apartado nos van a preguntar por la gestión del proyecto y aquí es muy recomendable explicar medidas concretas que vayas a utilizar igual con herramientas concretas muchos utilizan por ejemplo softwares concretos para la gestión que facilita también la comunicación entre todos los colaboradores y una buena gestión de los tiempos de entrega por ejemplo también la metodología para garantizar la calidad en todo ese proceso de monetarización planificación y control y luego respecto a la evaluación incluyendo como decíamos también esos indicadores indicadores cuantitativos y cualitativos con esas unidades de medida que mencionábamos antes y al final nos van a preguntar por los riesgos críticos y cuál va a ser su estrategia es decir si algo va mal qué va a pasar cómo vas a estar tú preparado para esto pues por ejemplo no sé si de repente un traductor te falla porque tú ya tenías el acuerdo pero por lo que sea algo pasa y ya no ya no puedes realizar ese trabajo o si de repente teníais planeado una actividad física y ya no se puede realizar cuestiones de crisis sanitaria o de lo que sea pues a lo mejor o tenéis que plantear un evento híbrido o hacerlo completamente online pero en ese sentido pues tendríais que demostrar que estaríais preparados o sea qué medida vas a proponer en concreto para mitigar ese riesgo pues por ejemplo podría ser bueno nosotros ya tenemos contratada una plataforma online que nos permite la participación de un alto número de personas y para nosotros bueno tendríamos ese plan B y podríamos reaccionar de manera rápida ¿no? por ejemplo vamos a la a la difusión hay que explicar primero cuáles los efectos a corto medio y largo plazo del proyecto si de alguna manera es innovadora también explicarlo y luego también si es el caso qué impacto va a tener en otros países que no son de la Unión Europea bien pues por ejemplo si vais a traducir obras al castellano que luego vais a distribuir también en en países de Latinoamérica pues ahí tendríais que explicarlo ¿no? y ya vamos a la comunicación que como os decía antes fundamental basarse en esa previa y adecuada segmentación de los públicos objetivos hay que distinguir también lo que es la comunicación que es lo que se produce durante un poco bueno las actividades del proyecto de la difusión cuando acabas esas actividades pero quieres seguir también difundiendo esos esos resultados explicar cómo te vas a dirigir a esos diferentes tipos de público que a lo mejor no son sólo los lectores sino que hay otros grupos de interés o stakeholders relevantes ¿no? pues como pueden ser embajadores influencers o bueno otro tipo de entidades que son importantes dentro de la comunicación y difusión ah y aquí os he dejado la guía de la Comisión Europea que está en castellano cómo comunicar tu proyecto porque aquí tienes que explicar brevemente bueno pues cómo vais a dar visibilidad a la bueno al logo de la de la Comisión Europea para que se vea que los libros han sido cofinanciados por estas ayudas y ya el apartado de sostenibilidad y continuación que se refiere a bueno cómo va a tener cierta continuidad en la medida de lo posible el proyecto una vez que se acaba la financiación se acaba ese periodo de elegibilidad del proyecto bueno qué partes del proyecto deberían continuar o yo qué sé pues por ejemplo decir que dentro de esta página web de vuestra editorial vais a seguir promocionando esos libros traducidos o que por ejemplo en futuras ferias editoriales vais a tenéis planteado seguir invitando esos autores y esos traductores o que por ejemplo a nivel de agentes multiplicadores pues si trabajáis con grandes asociaciones editoriales o distribuidoras etcétera pues vais a seguir dando visibilidad a a esos a esos trabajos realizados vale los paquetes de trabajo voy a ver cuánto me queda queda un cortedora esto es importante entender que bueno se trata de estructurar todas las actividades del proyecto en una serie de de paquetes de trabajo en el en ese primer apartado tenéis que hacer como el esquema general que incluso lo podéis hacer gráficamente estos son los apartados que yo voy los paquetes que yo voy a plantear veis que tenéis toda una serie de definiciones muy claras de verdad es fundamental leerse todas las las instrucciones sobre cada uno de los conceptos aunque ahora los vamos a resumir nosotros y veréis que en cada paquete de trabajo pues tienes que explicar el nombre la adoración quién lo lidera esto si vais con otros con otros socios a qué objetivos específicos se corresponde que eso se tiene que corresponder también con los objetivos del apartado uno las actividades que vais a realizar no olvidéis decir qué cómo dónde no vale decir pues evento de promoción del libro o actividades de promoción pues cuántas actividades en qué ciudades o de qué países más o menos qué duración va a tener ese evento etcétera ¿no? y luego pues eso en el apartado respecto a las tareas pues también explicar por ejemplo participantes como decía antes si tenéis socios pues hay que hay que poner en negrita el que va a coordinar en concreto esa actividad luego decir si se va a subcontratar o es una colaboración en especies y ya el siguiente apartado es el de los hitos y entregables que luego veremos la definición como mínimo ha de haber cuatro paquetes de trabajo gestión y coordinación traducción que esa es también por libro publicación y distribución por libro y luego la promoción y comunicación de las dos maneras por libro y luego de manera general y como os decía el cinco es opcional para aquellos que deseen apoyar obras ucranianas de ficción también se puede añadir otros complementarios si lo veis oportuno y si vais a dar ese apoyo financiero a terceros tendréis que crear un paquete de trabajo extra vale los conceptos clave que os comentábamos antes las tasks son las actividades del proyecto en función de esos objetivos específicos como decía con una descripción y bien numeradas por orden los milestones son los hitos esos puntos de control los puntos más importantes que marcan un progreso en el proyecto en el proyecto pues por ejemplo cuando tienes ya el primer borrador de la traducción o cuando haces la primera reunión de trabajo con todas las partes implicadas pero bueno con los hitos no os agobiáis mucho porque no es necesario poner demasiado si está bien tener unos cuantos porque esto además aparece luego en el acuerdo de la subvención pero los más relevantes y lo que vais a tener que mirar con muchísimo más detalle son los telebrogos los entregables porque eso tiene valor contractual entonces han de ser resultados concretos que justifiquen y que muestren de manera material que la actividad se ha realizado no os olvidéis que esto le pasa a mucha gente en la descripción y en la otra columna incluir la fecha de entrega en qué formato se va a hacer en qué idioma todo eso es importante y también en tipo pues hay que explicar si no perdón el nivel de diseminación hay que explicar si es de acceso público que se pueda publicar o que lo pueda compartir por ejemplo desde la comisión y la agencia europea o es más sensible o bueno hay distintos niveles luego también está el tipo de documento pues por ejemplo si es una web o si es un informe y como os decía pues en el caso de si hacéis un evento un seminario qué entregables podrían ser pues las las acreditaciones el programa del evento la lista de asistentes el informe de ese evento la encuesta final bueno ahí tenéis varias ideas en cuanto a las tipologías de participantes el líder sería este el COO si tenéis otro socio sería beneficiario las entidades afiliadas son no esto se refiere a la propia naturaleza de la entidad si está asociada en general a otra organización o a otra empresa pues por ejemplo porque son parte del mismo del mismo grupo no se trata de una entidad independiente pero que en concreto se va o te va a apoyar para hacer una serie de actividades eso no sería una entidad afiliada y las associated partners colaboran en un nivel menor y esto también implica que no pueden participar en el reparto del presupuesto ni directa ni indirectamente es decir que tampoco las podréis subcontratar un ejemplo pues por ejemplo un centro cultural o una librería o una embajada que os deja el espacio para celebrar una actividad para presentar un libro y luego en cuanto a las subcontrataciones bueno un ejemplo pues si externalizáis la comunicación digital ahora lo vemos mejor aquí tenéis en rojo son los entregables que son obligatorios ¿vale? por ejemplo bueno en la gestión y coordinación no hay ninguno obligatorio pero ya sabéis tiene que ver con la planificación la administración y la gestión financiera todo el control y evaluación ¿con qué entregables? pues actas de reuniones informes de control de calidad o del informe final etcétera en las traducciones obligatorio entregar el contrato la prueba de pago y la declaración firmada de los traductores de que ha recibido ese pago otras posibles pues por ejemplo la copia final de la traducción para el paquete de publicación y distribución pues obligatorio publicar una bio del traductor en el libro y también entregar la copia digital del libro otras posibles pues por ejemplo una prueba de lectura o el trabajo de maquetación para el paquete de promoción y comunicación pues ahí haríais podéis plantear todo el tipo de actividades que sean para visibilizar y promocionar esos libros a los autores y a los traductores y también para promocionar esas actividades y los resultados pues las campañas de comunicación la producción de ese material y que entregarles pues desde el propio plano estrategia de comunicación y fusión que debe ser on site offline y online hasta la newsletter recursos digitales pues notas de prensa infografías en redes sociales pues los banners o también book trailers podcasts etcétera y si utilizáis el paquete 5 pues los entregables serían los aplicables a los del paquete 3 y 4 vale después tenéis que indicar todos los eventos que vais a que vais a hacer relacionados con bueno con esa promoción y difusión de las de las obras y si hay alguna acción de formación también pues por ejemplo las presentaciones con el autor y él o la autora o traductor las acciones en ferias o eventos digitales y en esa tabla pues veréis que hay que incluir todo dónde se va a hacer con qué duración de tipo etcétera hay dos tipos de calendario el que dura hasta dos años y el que es más amplio vale entonces veréis que el computo de los meses se hace de manera diferente si es para proyectos de dos años se pone el mes por orden si por ejemplo empezáis en septiembre es el mes 1 y si es para proyectos de más de dos años utilizáis los trimestres naturales del año vale los puntos 6 y 7 no hay que rellenarlos y los anexos son estos el propio documento B el presupuesto detallado hay que juntar los currícula tanto de los traductores o biografías como las del equipo juntar a un solo documento PDF la lista de los proyectos previos de los últimos años que es la plantilla que está al final de la parte B hay que portarla y generar un nuevo documento el dossier de publicaciones que vimos de la base de datos que esto es nuevo y una declaración que está también en plantilla sobre las publicaciones donde dices que te comprometes a traducir todas esas obras y a tener a tiempo el contrato de los derechos también de traducción y publicación entonces como veréis os van a salir en el portal de participantes todas estas secciones para anexar documentos pero el último de other annexes no se aplica en este caso ¿vale? bueno aquí voy a ir un poco rápido en qué partes de la solicitud se refieren al presupuesto bueno un pequeño resumen el a ver lo que hemos visto y luego en el Excel todo esto tiene que ser coherente ¿no? una cosa a tener en cuenta es que los gastos elegibles e ineligibles no aparecen la gran mayoría en el documento de las bases en el call document sino que están en el grant agreement y en el annotated grant agreement que es el que explica con muchísimo más detalle con muchísimos ejemplos además y casos prácticos pues todas estas cuestiones y donde evitan también usar demasiados tecnicismos ¿no? el sistema que se sigue aquí es el de las LAMSAMS que son cuantías a tanto alzado y es que tú en fase de solicitud tienes que hacer una estimación de costes reales agrupados por paquete de trabajo tipología y socio si es el caso pero después durante la implementación al final no va a haber una auditoría financiera lo único que vas a tener que mostrar es que has realizado las actividades en tiempo y forma a través de esos entregables que has cumplido y sobre todo que has realizado esos entregables ¿no? en los sistemas de pagos ya los vimos solo deciros que hay un error en el call document porque pone que la prefinanciación es del 70% pero lo van a corregir se publicará un corrigendo y como os decía hay que justificar que los costes son razonables identificables hay que incluir todos los impuestos aplicables de seguridad social IVA etcétera el periodo de elegibilidad se tiene que corresponder con el del con el del proyecto según lo que pone la firma del del gran agreement y esto es importante no son elegibles los costes relacionados con la compra de los derechos de traducción y de publicación y tampoco las contribuciones en especie ¿no? bueno aquí veis todas esas categorías de costes en especie o sea perdón de costes elegibles que incluye también un 7% de costes indirectos que se calcula automáticamente dentro del del EXCEN entonces aquí se pueden incluir costes de personal de compras de bienes suministros y otros servicios los viajes transportes y dietas costes de depreciación de equipos costes de otras actividades que tengas que hacer pues por ejemplo informes etcétera las subcontrataciones excepto la gestión del proyecto el project management no se puede subcontratar a una organización ¿vale? o sea una empresa puedes igual tener tener apoyo a través de una persona por ejemplo un autónomo al que al que contratas pero no contratar a otra organización para hacerlo apoyo financiera terceros impuestos y gastos en países terceros es decir se pueden hacer actividades en países que no son participantes del programa pues por ejemplo que quisiera la feria de Guadalajara de México pues aunque México no es un país participante no hay ningún problema importante ver esto que no se pueden en el EXCEN no se pueden alterar las macros ni las fórmulas hay que descargarlo en este formato que aparece aquí XLSM pero luego complementarlo y subirlo en este otro formato XLSX y es fundamental que haya coherencia entre la pestaña del EXCEN del overview donde te piden la máxima contribución total de la unión la subvención total que pides y la sección 3 de la parte A entonces fijáis es lo mismo en la parte A ojo que no piden cuáles son los costes totales del proyecto sino te piden la subvención solicitada por cada parte vale fundamental en el EXCEN veis esta es la primera pestaña de instrucciones hay que seguir las instrucciones entre otras la que pone en amarillo lo primero que hay que hacer es indicar cuál es la cuantía máxima de estas ayudas y también el porcentaje de financiación como es bien leer todo con detalle y veréis luego que hay unas pestañas que se rellenan automáticamente o sea que no tenéis que tocar vosotros todas las que tienen estos comentarios en rojo no las tenéis que rellenar simplemente primero ponéis la lista de beneficiarios si hay socios y no sólo habrá estar al beneficiario 1 la lista de los paquetes de trabajo en la del presupuesto por beneficiario en la propuesta del presupuesto sólo hay que incluir la ayuda que se solicita y luego los costes de depreciación como os decía antes pues por ejemplo si vais a necesitaris comprar un ordenador para la gestión del proyecto no se puede poner el coste íntegro sino que hay que hacer una regla de tres calculando cuál sería la vida útil de ese equipo calculada en meses y calcular en meses también para hacer esa regla de tres por cuántos meses tú lo vas a utilizar en concreto para este proyecto la pestaña de otros comentarios es fundamental porque como los textos están agrupados son sumatorios es muy importante explicar en muchos casos a qué te estás refiriendo por ejemplo costes de personal a ver no me queda mucho pero esto sí lo quiero explicar bien los costes directos de personal están en el A1 empleados son los que están en plantilla el A2 natural persons under direct contract son por ejemplo los autónomos o personas que habéis contratado temporalmente para apoyaros en la propuesta seconded persons esto solo se aplica si desde otra organización como tipo comisión de servicio te dejan un trabajador para que temporalmente te ayude pero que esos costes lo paga la otra entidad y el apartado 4 esto es imposible e importante y lo queremos explicar bien ese Me Owners Without Salary es para los dueños de las empresas que no tienen un sueldo antes son de las pequeñas pymes que no tienen un sueldo mensual fijo solo cobran en función bueno de los proyectos y de los ingresos que vayan entrando este es el cálculo que habría que hacer os lo hemos dejado ya todo lo más resumido y directo posible vale hay que poner o sea el coste por día respondería a esta fórmula 5080 entre 18 días que son los días laborables de un mes y luego ese resultado multiplicarlo por ese coeficiente que corresponde a nuestro país y voluntarios no son en esta convocatoria costes elegibles subcontratas aquí se refiere a que si hay alguna actividad que se corresponde directamente con una de las tas que tú pones en tus paquetes de trabajo y no puedes hacer tú la tienes que externalizar técnicamente se consideraría subcontrata pero hay una excepción en esta línea de ayudas y es que las traducciones y los gastos de impresión la imprenta como excepción aquí no se considerarían subcontratas esto es importante entonces lo tendríais que incluir en el apartado 3 bien entonces por ejemplo costes de traducción irían en el C3 FIS y los costes de la imprenta pues de costes de por ejemplo de producción o de servicios también dentro del apartado C3 vale aquí os dejo unos enlaces de interés no voy tan mal de tiempo el de otras jornadas por ejemplo el de la del año pasado y la del 21 donde también ahí explicábamos todavía con más detalle el presupuesto porque lo abrimos lo mostramos en directo tenéis un caso práctico el enlace está a partir de este contenido el de igual para para el de otros años y también de jornadas específicas de capacitación pues por ejemplo sobre comunicación o sobre la gestión de los derechos en el sector editorial que realmente os los recomendamos porque son muy interesantes y ya los enlaces de interés sobre el proceso de solicitud tenemos dos en español muy recientes de dos sesiones que hemos realizado desde nuestra otra oficina que es el punto europeo de ciudadanía que lleva otro programa europeo y bueno prácticamente todo lo que se muestra ahí es válido y es de utilidad para estas ayudas tenéis una presentación y un vídeo y luego en inglés tenéis todos estos manuales de apoyo vale así que nada solo deciros que aquí tenemos nuestra newsletter espero no haberme dejado nada pero si no para eso tenemos la sesión ahora bueno después de de las preguntas muchas gracias muchas gracias carol por todos los detalles ha habido algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que ya hemos ido contestando os animo al resto de asistentes a que echéis un vistazo porque podéis consultar las respuestas que hemos dado a esas preguntas pero ahora pues tenéis la oportunidad de preguntarnos directamente podéis hacerlo por escrito a través de este apartado o podéis levantar la mano y os damos paso tenemos unos 10 minutitos así que somos todas vuestras o sea que adelante voy a comprobar si hay alguna mano levantada por ahora no ah sí tenemos al aslo pues el aslo cuando quieras puedes encender tu tu micro y adelante buenos días hola buenos días tengo dos preguntitas por favor primero por los requisitos por ejemplo si hay una editoria como autónomo funciona actividad en este caso no sé requisitos no requieren dos años de actividad o sí 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 vas a presentar tu solicitud como coordinador necesitas contar con una trayectoria de al menos dos años en el fecha de cierre de la convocatoria es decir que la convocatoria cierra el próximo 16 de abril pues para esa fecha tu entidad debe de contar con al menos dos años de de existencia en el caso de que quieras participar como socio en algún otro proyecto este criterio no aplica pero como coordinador sí sí gracias entiendo bueno otra pregunta ya es no es muchas gracias gracias ha entrado una están entrando varias por el apartado nos comentan antes de nada muchas gracias a las dos y la pregunta en el caso de una editorial que haya recibido esta ayuda en anteriores convocatorias también habría análisis de la capacidad financiera o ya se considera aprobado que la tenemos sí es un proyecto diferente es decir que esa capacidad volvería a ser analizada por el hecho de que hayáis sido beneficiados anteriormente vuestra situación ha podido cambiar durante ese tiempo y por lo tanto no se analiza la capacidad financiera para ese proyecto en concreto que estáis presentando Cristina nos comenta hola por lo que he entendido las ayudas pueden ser para obras editadas en castellano para su distribución en latinoamérica es así el castellano es una de las lenguas lógicamente elegibles pero el paquete de obras que presentéis tienen que ser obras que hayan sido previamente publicadas en el idioma del autor que hayáis seleccionado que tiene que ser un autor nacional o residente en alguno de los países del programa y la traducción ha de ser nueva como hemos dicho uno de los criterios de esas obras tienen que ser obras que no hayan sido traducidas hasta ahora a ese idioma que en vuestro caso entiendo que sería el castellano porque como comentábamos para que una obra que ha sido traducida en esa lengua de destino sea aceptada se tiene que justificar muy bien debidamente porque es necesaria una nueva traducción ¿de acuerdo? entonces supongamos que sois una editorial española que queráis llevar a cabo una traducción de dos autores finlandeses una autora italiana y una autora rumana al castellano bien y en esa estrategia de distribución aparte de contemplar la distribución en el estado español podéis incluir y además será valorado positivamente una estrategia más allá de España para ese mercado latinoamericano o incluso estadounidense si así lo consideráis y si tenéis los enlaces y los recursos para ello a ver tenemos las lucidas con la mano levantada no sé si es que tienes alguna otra pregunta o pues desde la anterior mientras tanto bueno continuamos Ima Blanquerros y yo nos pregunta buenos días he entendido que hay que comprobar que no exista la traducción en la lengua de destino de las obras elegidas sin embargo es necesario contactar con las editoriales para saber si la licencia está disponible para la lengua de destino bueno antes de todo en ese estudio esa selección que hagáis de obras debéis de efectivamente comprobar bueno lo ha comentado Carolina uno de los costes que no son elegibles en estas ayudas es los derechos de las obras que queráis traducir entonces ese es un trabajo previo que tenéis que hacer comprobar efectivamente a quién deberéis de hacer esa compra de derechos y tenéis que tener en cuenta que este es un coste no elegible para la ayuda no entraría ¿de acuerdo? entonces esto es tenéis que hacer esa investigación vosotros mismos comprobar esa licencia si está disponible cuál sería quién la detenta cuál sería el coste de su de su compra etcétera perdonar y solo la base de datos que ya no recuerdo si lo comenté cuando tú vas a incluir el título original que vas a traducir antes es obligatorio que compruebes si ya existe en esa en esa base de datos porque la idea es que ese mismo libro o sea que hay una entrada para ese libro y que de ahí se pueda ver a todas los idiomas a los que después se ha traducido y como decía antes en principio es para obras que no se han traducido a una lengua concreta de destino pero siempre ha sido así este requisito y es que si tú justificas que vas a hacer una nueva edición donde se va a hacer una aportación de valor pues porque hace muchísimo tiempo a lo mejor que no se edita esa obra y vas a hacer alguna serie de mejoras pues si lo justificas bien también se puede aceptar Laszlo nos pregunta si el idioma húngaro es elegible por supuesto Hungría forma parte además de ser Estado miembro forma parte del programa lógicamente y el húngaro es una lengua elegible ¿Hay alguien más que se anime con alguna pregunta a mano alzada? Porque por ahora las preguntas que se han compartido en el apartado correspondiente han sido ya respondidas Aprovecho ya que bueno tenemos un par de minutitos esto es una pregunta que nos han hecho en el chat y por si no ha quedado claro durante mi presentación este paquete de obras que seleccionéis pues ha de tener un hilo con un doctor una temática la diversidad de autores y de lenguas es posible es una lógicamente es uno de los objetivos de la convocatoria pero se debe de crear una temática en torno a ellas ¿no? Y para eso os recomendamos ahora lo podemos compartir en el chat consultar la plataforma de resultados del programa para que podáis ver qué proyectos han sido financiados previamente en esta línea de circulación para que conozcáis qué tipo de temáticas son las que se han presentado qué líneas de trabajo cómo también se ha hilado esas diversas voces y procedencias es un ejercicio interesante que os puede ayudar mucho en primer lugar a conocer propuestas que ya se han hecho para también poder defender bien el carácter innovador de vuestra propuesta como ha comentado Carolina que es un apartado que se ha de responder en la parte B de la solicitud entonces os animamos a consultar esa plataforma y a conocer esos resultados en breve esperemos que dentro de un par de meses dispondremos también de los informes de resultados a nivel estatal ahí podréis ver podéis conocer los resultados de editoriales españolas que han recibido estas ayudas pero no obstante toda la información está en la plataforma vamos a ver si hay alguna pregunta más parece que no pues si no es así si es así Carol y si tú no quieras añadir nada más vamos a darle paso a a nuestros casos prácticos tenemos con con nosotros a Elena Octavia Álvarez que es editora de la editorial Gato Sueco ellos fueron seleccionados con con el proyecto Northern South Northern Lights Shining in the South Tolerance Diversity and Nature in Nordic Children and Youth Literature ahora podemos compartir los datos en el chat y bueno Elena te damos la bienvenida muchísimas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos atentamente pues buenos días a todas y buenos días a todos y a ver voy a intentar hablar sobre lo que ha supuesto este proyecto para nosotras y como un poco nos lo planteamos Gato Sueco en el origen es una editorial fundada 50-50 por personas suecas y personas españolas por eso el nombre de Gato Sueco la parte sueca está clara del nombre y Gato bueno porque así sabéis que a los madrileños les llaman Gato y un poco era jugar con eso entonces bueno desde el inicio de la editorial que tiene se fundó en 2015 bueno ha habido este interés en acercar la literatura nórdica infantil y juvenil al público de habla castellana al español tanto en España como en como en Latinoamérica entonces bueno evidentemente cuando surge esta convocatoria pues nos parece que es muy interesante para nosotras puesto que el objetivo de acercar lenguas minoritarias que en ese momento era el criterio predominante de la convocatoria pues bueno estábamos ahí ya muchos años haciendo ese trabajo o sea que como punto de partida nos parecía que bueno que era muy interesante para nosotras y que cumplíamos como el principal requisito para poder presentarnos entonces ya conocíamos esta convocatoria pero es cierto que también es una ayuda importante a nivel económico pero también supone bueno que la entidad que solicita en este caso nosotras hay que también tener en cuenta la aportación económica que la editorial tiene que hacer a su vez nosotros somos una editorial muy pequeñita publicamos a lo mejor entre cuatro y cinco obras al año y bueno y evidentemente pues el hecho de poder acceder suponía pues una implementación de los títulos posibles es a publicar y también un refuerzo de estructuras de comunicación y posicionamiento ¿no? en el mercado editorial entonces desde esa perspectiva pues nos lanzamos a la aventura de pedir esta subvención asistí como oyente como estáis muchos de vosotros y de vosotras a un webinar parecido hace dos años y bueno y me imagino que también a muchos de vosotros y de vosotras estaréis un poco como diciendo madre mía menuda menudo lío ¿no? en fin efectivamente es una subvención compleja a la hora de presentarla y y bueno nosotros teníamos ya varios títulos que sí o sí íbamos a haber publicado seleccionados porque bueno nos interesaba pero evidentemente lo hubiéramos tenido que hacer en un plazo igual mucho mayor y a lo mejor pues bueno sin poder a lo mejor reforzar pues las estructuras de comunicación de la manera que ahora lo hemos podido hacer entonces bueno empezamos a presentarnos empezamos a elaborar el proyecto pero como os he dicho somos tres personas una de ellas está en Suecia y y cuando empezamos a presentarnos nos dimos cuenta que nos rebasaba un poco el trabajo de hacerlo puesto que teníamos que atender al día a día de una editorial en el que un poco hacemos prácticamente todo desde la difusión a la edición a la maquetación entonces solicitamos ayuda de una empresa para poder llevar a cabo este proyecto en los tiempos y las mejores condiciones posibles y tener la mayor opción a poder optar en nuestro caso pues recurrimos a una empresa que se llama Fan Innovation y bueno para nosotros la verdad que ha sido una gran ayuda y bueno y ya digo que que no dudo que a lo mejor en solitario lo hubiéramos podido llevar a cabo no lo sé en ese momento nos pareció que no sobre todo porque como digo suponía dejar un poco desmantelar el trabajo cotidiano de la editorial que aunque está principalmente enfocada a la traducción de obra juvenil infantil sueca hasta ese momento era exclusivamente Suecia pero también publicamos obra propia tenemos títulos de autores españoles y de ilustradores españoles porque nuestra intención siempre fue también crear como un vínculo entre el norte de Europa y España entonces en ese trabajo nos parecía que la transversalidad de autores e ilustradores era importante lo cual el volumen de trabajo evidentemente pues es muy grande y entonces pues nos pareció que lo mejor para nosotras era recurrir a pedir ayuda para poder presentarnos optamos por la ayuda de 11 títulos evidentemente la ayuda es mayor y también el nivel de trabajo que supone y también como bien han explicado tenéis que tener en cuenta que la compra de derechos no está incluida lo digo porque la compra de derechos es también una aportación importante que tiene que hacer la editorial y que hay que tener prevista como sabéis la subvención es el 60% del proyecto y el 40% lo tiene que trabajar y proporcionar la editorial en nuestro caso ha sido un un empujo muy grande tener esta ayuda no sólo porque hemos podido asumir la publicación de estos 11 títulos en un periodo de tres años que es lo que también nosotras optamos para la justificación del proyecto y no sólo a nivel ya digo de poder acelerar esta publicación estas publicaciones compaginadas ya digo siempre también con obra propia sino sobre todo por el refuerzo de estructuras de la propia editorial que creo que esto ha sido una parte muy importante para ello también contamos con la ayuda pensamos que era importante no asumir este trabajo solas sino también contar con ayuda sobre todo a la hora de la promoción y comunicación y la gestión y coordinación del proyecto así que contamos con la colaboración de dos personas durante todo el tiempo que va a durar esta esta subvención que como digo son 35 o 36 meses no sé exactamente entonces bueno pues a nivel de de comunicación y promoción pues hemos invertido bueno pues una parte importante de la subvención en ello y bueno y contamos con la con la colaboración de una excelente comunique manager y y que bueno que está realizando un trabajo estupendo para el posicionamiento y estrategias de difusión en canales y públicos ¿no? newsletter no sé tiktok incluso ¿no? para poder llegar a un público más joven en redes sociales en general y bueno también nos ha permitido pues renovar la página web y bueno y la ejecución de un blog que actualmente está en proceso y que también creo que va a ser muy importante para para poder difundir mejor el trabajo de la editorial entonces bueno a este nivel considero que ha sido fundamental el tener este empujón y esta ayuda para el trabajo de gato sueco evidentemente la coherencia en la presentación como ya digo era obvia puesto que una de las principales uno de los principales puntos elegibles era la difusión de lenguas minoritarias en este caso al castellano que claro evidentemente tiene una difusión muchísimo mayor eso es obvio nos ha permitido también elegir lenguas que ampliaban nuestro espectro de países nórdicos y por primera vez hemos incluido obras de Dinamarca y de Finlandia para ello también claro hemos contado con un equipo de traducción que también hemos tenido que ampliar y la verdad es que a ese nivel también la colaboración ha sido excelente y siempre la traducción ha sido un pilar fundamental en el trabajo de gato sueco motivos obvios y siempre hemos tenido muy en cuenta la relación con las traductoras también a veces en ocasiones esta traducción aunque bueno esto excede un poco el marco de esta charla pero bueno también lo puntualizo la traducción a veces de las obras suecas en el pasado no ha sido solamente al castellano sino que también hemos traducido al catalán y al usquera esto creo que también es importante puesto que bueno abre también un marco a otras lenguas españolas en el caso de los once títulos elegidos nos hemos remitido a la traducción al castellano incluyendo también en la la difusión en latinoamérica que ya estaba iniciada con anterioridad pero que también estamos intentando ampliar con respecto bueno a digo que la coherencia del proyecto en la línea editorial es importante puesto que evidentemente ya veníamos de este esfuerzo hecho de traducción y difusión de buena relación y buen uso de las traducciones y máximo respeto al trabajo del traductor que es una de las líneas transversales y fundamentales de esta convocatoria evidentemente hemos incluido porque así también es un requisito solicitado pero que nos parece muy pertinente y necesario una biografía y una foto de las personas que han realizado la traducción que hemos aprovechado también para incluir lo mismo del autor y del ilustrador en el caso de que lo haya entonces bueno pues aparecen las solapitas de toda la obra pública hasta el momento de los 11 títulos que solicitamos hasta la fecha hemos editado cuatro bueno tres están ya en el mercado y uno de ellos el último pues creo que salía precisamente hoy de imprenta así que también estará pronto en las librerías y el resto pues como estaba necesariamente previsto porque para eso hay una serie de apartados donde tenéis que poner la fecha de publicación y la comercialización de cada libro pues estarán previstas pues a lo largo de los meses que nos quedan creo que de aquí al verano hay prevista la publicación de dos obras más entre el verano y navidad pues me parece que son otras tres obras y ya para de cada año que viene nos quedaría uno o dos títulos que sacar dentro de que claro siempre también tenéis que tener en cuenta el mercado editorial para cuál es el mejor momento de sacar los títulos al mercado para que la difusión sea máxima evidentemente pues San Jordi Navidad en fin eso ya lo sabéis de sobra vosotras y vosotros hemos intentado también respetar esos tiempos con respecto a los títulos elegidos para la subvención a ver no sé qué más claro evidentemente todas las todos los otros puntos de inclusión y y ecología etcétera que hay que respetar ya estaban previstos de antes un gato sueco es una editorial eminentemente femenina no tampoco ha habido como que lo hayamos buscado así pero así nos ha sucedido y toda la obra que publicamos evidentemente también esto es una constante en en los países nórdicos un digamos un no sé una apertura o un respeto o una consideración hacia todos los temas que son género inclusión y y por supuesto ecología los títulos que elegimos pues han tenido también en cuenta esto pero bueno en general ya digo que esto era una constante también de la editorial anterior a la presentación de la subvención no sé qué más puedo deciros bueno evidentemente eso yo os sugeriría que ante la avalancha enorme que hay de 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 requisitos pues que fuerais poquito a poco y y y sobre todo viendo qué puntos podéis atender que habrá muchos por ejemplo en la parte concreta que a mí me correspondió porque aunque evidentemente contáramos con la ayuda innegable de de terceros evidentemente la subvención la tenéis que hacer vosotras porque esta empresa que que en nuestro caso contratamos pues evidentemente no sabe no conoce lógicamente la trayectoria de la editorial o el target que a vosotros os interesa qué público queréis alcanzar todo esto son datos que solamente vosotros tenéis que tener en cuenta y que podéis aportar entonces yo sugeriría que fuerais haciendo lo que es evidente que podéis contestar y responder teniendo muy claro muy claro por qué queréis pedir la subvención qué objetivos queréis cumplir a nivel editorial y cuál es el target de público que queréis alcanzar entonces que fuerais digo rellenando pues todo esto objetivos prioridades por qué habéis elegido esos títulos haciendo las descripciones porque hay que hacer una descripción de cada libro que vais a publicar qué mercado queréis alcanzar y también cómo va a ser la estrategia de difusión anteriormente también nosotras ya estábamos muy entendíamos que la labor de la editorial debía también tener en cuenta la difusión y el fomento de la lectura y de cara a ese trabajo ya llevábamos tiempo realizando pues talleres y otro tipo de actividades coordinados con librerías centros culturales bibliotecas en este sentido evidentemente hemos continuado con esta línea y digo que muchas veces más que hacer cosas diferentes de las que estábamos haciendo lo que nos ha permitido este balón de oxígeno enorme que ha supuesto la ayuda de Europa Creativa ha sido sobre todo reforzar estructuras que ya existían y que por motivos obvios de tiempos y recursos pues no podíamos acceder o no podíamos cumplir con la amplitud y la intensidad que nos gustaría con respecto a la gestión y coordinación pues como os digo también tenemos refuerzo para este sector y bueno y también es una ventaja que a nivel de la justificación pues son los entregables que bueno que muy importante sobre todo y fundamental es todo el tema de la relación con las traductores y traductoras que todos los tiempos de entrega de las traducciones se cumplan y que y que los sueldos y todo lo que habéis puesto a nivel económico en relación a ellas y en relación a la difusión del trabajo de la traducción aparezcan convenientemente especificados a este nivel creo que es una ventaja puesto que en fin con lo otro evidentemente tiene que estar todo súper bien justificado y aclarado pero no es lo mismo que tener que estar añadiendo facturas de no sé de imprenta o de cualquier cosa así que siempre sería como muchísimo más trabajoso y bueno ya se me ha acabado el tiempo creo sí Elena muchas gracias por todo lo que has comentado yo creo que sin duda va a ayudar bueno ayuda a muchas de las personas que están asistiendo al webinario a entender mejor lo que hay detrás de esta ayuda una vez que se ha conseguido y todos los aspectos que has comentado que hay que tener en cuenta hay una pregunta para ti en el chat pero si te parece vamos a dejar todas las preguntas para después una vez que Astor haya hecho su presentación y las vemos todas de manera conjunta ahora voy a dar paso a Astor García Fernández él es gerente de la editorial La Maleta Ediciones en su caso están participando en dos proyectos de esta convocatoria de circulación como socios uno de ellos es Children Europe si no me equivoco Astor y el segundo no recuerdo bien el título no sé si tú lo tendrías por allí pero el caso es que participa como socios en ambos así que te damos paso gracias Hola buenas noches gracias por asistir a este webinar voy a intentar ser un poquito breve porque bueno tampoco es que la participación que tengamos nosotros sea tan relevante como la parte que os ha podido contar Elena al final ser un socio es algo bastante más pasivo y bastante más fácil de llevar que ser el partner principal de estos proyectos yo os voy a contar un poquito mi experiencia y lo que creo que son las claves para entrar en este tipo de proyectos y lo que tienes que tener en cuenta la maleta nace en el 2019 con propósito que se ha ido haciendo más grande poco a poco y lo que sí tenía claro era la visión internacional del proyecto es decir la maleta siempre ha tenido en su base que la mitad de la producción fuese de obras del resto del mundo y el 50% restante intentándolo fuese de autores locales u obra propia original o rescatar obras de autores españoles en esta medida lo que nos llevó a lo largo de los últimos años es acudir a mucha feria internacional ¿por qué? porque es ahí donde realmente haces los enlaces necesarios tanto para llegar a ser el partner pero en mi caso o sea perdón para llegar a ser el 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 capitán o el 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 realizador del proyecto o en mi caso el partner ¿no? ¿por qué hemos preferido ser el partner antes que que el líder? un poco el conocimiento es decir ya lo habéis visto a lo largo de toda la sesión es mucha la documentación la información que hay que tener hay que tener mucho control de la gestión de los tiempos estamos hablando de fondos europeos las salvedades son más difíciles de justificar que una ayuda que pueda ser a nivel nacional donde tengas un interlocutor más o menos directo por tanto hay que tener muy claro qué es lo que quieres hacer dónde te quieres meter y a dónde quieres llegar ¿vale? en nuestro caso ha sido gracias a otros proyectos que hemos hecho con los líderes en los que hemos acabado siendo partners ¿no? es decir por ejemplo un proyecto es con Letonia una editorial lituana Lilsummas de los cuales ya habíamos trabajado previamente porque habíamos comprado derechos algunos de sus libros y viendo cómo funcionábamos nosotros y demás pues éramos un buen atractivo para entrar en el mercado hispano ¿cuál es la ventaja que proporciona la maleta? que no sólo estamos centrados en el mercado español sino que estamos también en el mercado latinoamericano con distribución propia en España y con distribución con socios en Latinoamérica y Estados Unidos al final esto es un gran aliciente para aquellos que siendo líder quieren tener un partner que les abra puertas ¿por qué? porque cumplimos muy bien uno de los requisitos que es el de la difusión ¿vale? luego ¿por qué los españoles solemos o podemos ser buenos partners? que yo creo que es lo que nos interesa en este caso el tema de que podemos contar con una lengua mayoritaria como es el castellano al igual que podemos contar con lenguas minoritarias como son el gallego el euskera el catalán y luego aunque no sea oficial asturiano valenciano bla 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 entonces esto entra también en el tema de la diversificación y trabajar con lenguas insisto minoritarias el proyecto por ejemplo el proyecto letón es un proyecto de tamaño medio creo que eran siete obras las que se estaban ejecutando pero ¿qué pasa? que como partner no necesariamente tienes que trabajar las siete obras en concreto nosotros hasta la fecha solo estamos trabajando una con el proyecto croata nos pasa un poquito lo mismo creo que son un proyecto de siete obras de las cuales vamos a coger dos una una ya está en marcha y bueno también las temáticas o sea cada proyecto tiene que tener su propia temática y su propia línea ¿vale? en este caso aunque sean todos relacionados con el libro infantil juvenil uno está enfocado a la línea de la poesía y el otro está enfocado más al tema del álbum ilustrado por tanto también tenéis que tener claro en dónde os queréis meter ¿vale? sobre todo porque no cuesta lo mismo las traducciones de uno y de otro también hay que tener en cuenta que la traducción tiene que hacerse directamente del país de origen al país de destino es decir en los proyectos letones yo no puedo traducir del letón y usar una traducción inglesa que me saldría mucho más barata para hacerla castellana no tengo que buscarme un traductor del letón al castellano del letón al euskera del letón y ahí he estado y ahí es donde empieza la dificultad y donde empiezan a incrementarse los costes o sea por ejemplo una traducción de poesía de uno de los proyectos son 3.600 euros y el otro el de un álbum lustrado pues podemos estar hablando de menos de mil euros a ver cosas importantes como partner al final lo que tenéis es que seguir o sea tenéis que buscar un buen líder vale es decir al igual que estamos hablando de que las ventajas de ser partner es la entre comillas pasividad porque digamos que todo lo que es el proyecto te viene dado te viene heredado si tu partner no es capaz de gestionar el proyecto tú también eres parte del mismo es decir te has comprometido a hacer unas inversiones que tienes que ejecutar y si no están bien justificadas y no están bien declaradas en el proyecto obviamente no vas a obtener esos fondos o si los has obtenido los tienes que devolver vale es decir no ser partner te quita responsabilidad dentro de los proyectos que más cositas bueno es que yo creo que es más que pregunten aquello que cuente bien podemos hacer eso como además ya es la hora del turno de preguntas no hay preguntas ahora abiertas vamos a ver si alguien ha levantado la mano de momento de momento no por lo que veo han preguntado el nombre de la empresa que ayudó a Gatos Suecos les hemos respondido por escrito solo eso creo que es importante decirlo no sé si Elena estará y creo que lo había nombrado es muy importante que si vais a escoger una empresa que os ayude a hacer los proyectos que sea una empresa que esté acostumbrada a hacer proyectos pero del sector editorial o sea porque os podéis encontrar que sí habrán hecho 30.000 proyectos pero del sector editorial parece que no pero es súper complicado o sea eso tenerlo muy en cuenta sí parece que sí son expertas pero es verdad que nosotros también lo vemos que hay grandes consultoras que bueno se presenten para todo bueno en este mercado hay de todo pero sí insisto una aclaración para que luego no haya problemas en las solicitudes y es que como decía antes el project management no se puede subcontratar a una empresa por eso decía antes lo que estas subvenciones sí os dan la oportunidad de contratar como autónomos o sea ampliar tu personal para contratar especialistas en cuestiones X pues por ejemplo como la comunicación digital o cualquier otra tarea relacionada con las actividades del proyecto eso sí se puede hacer no te obligan a que todos estén en plantilla porque además la gran mayoría de nuestros beneficiarios en esta línea de ayudas y en casi todas las demás son pequeñas entidades pequeñas asociaciones o pequeñas empresas o sea que esto sí es una posibilidad muy interesante pero como digo project management no se puede subcontratar a una empresa tú puedes coger apoyo de alguna persona algún experto pero siempre y cuando ya digo sea como a nivel individual e integrándolo en tu organización aunque sea de manera temporal y también por añadir algo más Carolina también recordaros que desde la oficina no solo informamos sobre las ayudas y hacemos este tipo de formaciones sino que también ofrecemos asesoría técnica pública y gratuita es decir que si algunas de vosotras bueno no tenéis esa posibilidad de contar con un apoyo externo etcétera pues que nosotras estamos aquí o sea que es una de las labores de nuestra oficina intentar echaros una mano podéis no solo consultar cuestiones técnicas relacionadas con los requisitos de la convocatoria sino que también podéis compartirnos vuestros borradores de proyectos e intentamos daros feedback desde nuestra experiencia nosotros no somos evaluadoras los evaluadores están en Bruselas ¿no? pero desde nuestra experiencia pues podemos orientaros de alguna manera yo sí puedo decir una cosa lo que sí que recomendaría es que no intent vamos por mi experiencia que el intentar entrar en un proyecto o sea hacer un proyecto es profesor para el año que lanzan el proyecto puede ser muy complicado que estos proyectos son recurrentes puede cambiar un poquito cosas bastante sutiles ¿no? por lo que he visto hasta la fecha entonces es mejor que os empapéis este año en saber cómo funciona y presentarlo bien al siguiente o sea que a veces el tema de meterte con prisas te puede llevar a complicaciones porque realmente no has medido bien el alcance o los presupuestos y luego lo que dices en estos proyectos es que cumplir la rejata en ese sentido recordaros perdona Elena solo un breve punto recordaros que estas ayudas se publican anualmente entonces siguiendo el hilo de lo que ha comentado Astor pues que esta convocatoria está abierta hasta abril pero que sepáis que hasta 2027 que finaliza el programa habrá una convocatoria anual no si solo lo que ha dicho Astor que me parece super pertinente que que bueno no vas a generar un proyecto solo para presentarte a la subvención quiero decirte que tienes que tener detrás ya un objetivo muy claro de por qué quieres hacerlo porque eso es fundamental a la hora también a ver no solo por una coherencia lógica de todo sino porque también eso te va a ayudar a poder tener una fuerza a la hora de presentar el proyecto y sí evidentemente no es un proyecto sencillo de presentarlo y sí que se necesita bueno pues un tiempo importante para poderlo elaborar porque no no a ver no surge de la nada los títulos que vas a presentar el objetivo que quieres cumplir o sea tiene que ir todo un poco hilvanado y un poco con coherencia y eso no lo puedes improvisar entonces sí evidentemente si tienes que esperarte un poquito pues como las convocatorias salen cada año o si no también lo tienes muy claro igual no tienes toda la infraestructura necesaria pero puedes ver que la puedes lograr y entonces adelante ¿no? que yo también eso pues te puede también animar a hacerlo ¿no? pero evidentemente lo que dice actor es verdad mejor no improvisar mucho porque y luego tenéis que tener que lo he dicho ya pero es importante que es una subvención que es dinero pero tenéis que tener en cuenta que es el 60% del proyecto o sea que tienes también que tener un poco claro dónde vas porque eso también supone que tienes que tener la capacidad de trabajo y económica de hacer frente a esta oportunidad sí y es verdad enlazando enlazando con lo que comentaba antes Isabel es que parte de nuestra labor también de asesoría es esa que muchas veces nos consultan nos mandan un borrador de proyecto y también damos nuestra opinión para ver si realmente creemos que el proyecto es lo suficientemente maduro y que encaja bien con la propuesta y en ese sentido les podemos animar más o menos a que lo presenten ahora o lo empujen para más adelante pero es cierto que requiere una dedicación unos recursos humanos y técnicos y algo de know-how para hacerlo aunque como digo la gran mayoría de las beneficias han sido entidades muy pequeñas editoriales muy pequeñas con dos o tres empleados aunque siempre viene bien un poco de ayuda extra eso es así y quería quería deciros algo más que se me acaba de olvidar pero doy quería comentar otra pregunta que ha entrado y si la he entendido bien porque dice y si el project management de la editorial hace funciones de editora ¿podemos justificarlo en el proyecto? no sé si me explico bien a ver si lo he entendido bien a lo que te refieres es si una misma persona puede realizar varias tareas en función de los diferentes paquetes de trabajo sí, sí se puede de hecho como decía las pequeñas editoriales que han sido beneficiarias algunas personas son muy multitask entonces están en el project management están también incluso apoyando en la corrección de textos etcétera entonces si se puede lo importante es justificar que esa persona tiene experiencia en todo ese tipo de tareas y luego el presupuesto diferenciarlos no poner todo lo que va a cobrar esa persona en global sino lo que se corresponde con el paquete 1 de gestión del proyecto por lo que tiene que ver pues si va por ejemplo para el apartado de traducción o para la comunicación pues desglosarlo en función de en función de esos distintos apartados o sea que no no habría ningún problema por poner un ejemplo en la maleta el único el único trabajador soy yo o sea yo soy el multitask como comenté qué pasa que lo que tú tienes que justificar al fin y al cabo es las horas empleadas y eso con respecto al total del sueldo que tú tengas metido dentro de 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 tu empresa es decir si dedicas el 100% del proyecto podrás dedicar podrás justificar el 100% de tu sueldo pero de eso solo te darán el 60% si al final dedicas el 50% pues eso se ha ido se va a dividir entre dos el importe total que tú puedes justificar tenemos a ver creo que no alguien se anima a hacer una pregunta de viva voz o alguna otra cuestión que queréis abordar mientras tanto Karol me gustaría mencionar que como se me ha pasado mencionarlo antes que el segundo proyecto del que forma parte la maleta edición es como socio es More Than A Story hemos compartido el link también ahí en en el chat y también la página web de la maleta como hicimos antes con con Gato Sueco bien y nada también recordaros que la la presentación en breve la colgaremos en nuestra página web el vídeo tardará un poquito más porque pasa por un proceso de edición y de y de subtitulado y y que nosotras estamos tanto Isabel como yo estamos disponibles por correo electrónico por teléfono para para aclarar cualquier duda que podáis tener pero bueno la idea era también bueno que que entendierais que que supone embarcarse en un proceso de solicitud de este tipo y también que vierais todos los beneficios que fue reportar no sólo en cuanto a la consecución de una ayuda económica sino mucho más allá como decía Elena cómo te puede ayudar a reforzar tus propias estructuras tu propia estructura empresarial a nivel de llegar a nuevos mercados incluso como realizador para la para la innovación y embarcarte en nuevas propuestas así que bueno desde aquí animaros al menos a que bueno a que conozcas las características y os planteéis si si lo veis viable en vuestro caso no y que estamos aquí para para informar y asesorar vale veo que no hay ninguna pregunta más ¿verdad? así que en teoría cerraríamos sí